María, Madre de Jesús y Madre Nuestra, nos señala hoy su Inmaculado Corazón, un corazón que nos muestra su pureza total y que está atravesado por una espada. La fiesta de su Inmaculado Corazón nos remite al Sagrado Corazón de Jesús. En María todo nos dirige a su Hijo. Los corazones de Jesús y de María están maravillosamente unidos en el tiempo y en la eternidad. San Lucas en su Evangelio nos dice, María conservaba estas cosas y las meditaba en su corazón. Ella, quien atesoraba y meditaba todos los signos de Dios en su corazón, nos llama a conocer nuestro propio corazón, a encontrar la realidad profunda de nuestro ser, ese lugar donde está la huella divina que nos exige el encuentro pleno con Dios amor. San Juan Eudes decía que el corazón de María es la fuente y el principio de todas las grandezas y excelencias que la adornan y que la hacen estar por encima de todas las criaturas, por ser hija predilecta de Dios Padre, Madre muy amada de Jesús y esposa fiel del Espíritu Santo. Y que ese Santísimo Corazón de María es fuente de todas las virtudes que practicó. La iglesia nos enseña que el modo más seguro de llegar a Jesús es por medio de su madre. María ejerció su maternidad desde antes de la redención en el Calvario, pues ella es madre nuestra desde que colaboró con la salvación de los hombres en la enunciación. Por ello nos consagramos al corazón de Jesús por medio del corazón de María. Hoy queremos encontrarnos con María, con nuestra madre, con su inmaculado corazón. Acudamos a ella que nos invita a confiar en su amor maternal y a dirigir nuestras plegarias, pidiéndole a su inmaculado corazón que nos ayude a conformarnos con su hijo Jesús. Inmaculado corazón de María, ruega por nosotros.